Y toda moneda tiene dos caras. Por un lado veíamos la denuncia penal que anticipa el acuerdo para el Bicentenario para pedir la nulidad de los votos y la marcha que ya se está gestando. Y por otro lado, la respuesta del partido justicialista. ¿Cómo lo hicieron? Así, con un festejo en un congreso en la sede partidaria. Allí proclamaron gobernador a su candidato Juan Manzur durante el encuentro que se realiza en Rivadavia al 100. Se anunció que el viernes los peronistas saldrán a festejar ese triunfo. El peronismo reaccionó después de seis marchas en Plaza Independencia en las que se protestaba por un supuesto fraude. Y se declaró en alerta y movilización para defender, entre comillas, cuando ellos han manifestado, el voto popular. Con un clima bastante movilizador pidieron que se respete el resultado de las urnas. La justicia cree conveniente, la junta electoral cree conveniente de abrir las 3.500 urnas. El partido justicialista está dispuesto con sus dirigentes a que se abran la totalidad de las urnas para que no quede en ningún lugar a duda del triunfo contundente de nuestro espacio político el domingo 23. ¿Vice gobernador? ¿Se proclaman ganadores ustedes ya? Es lo que dio el escrutinio provisorio. Ya se terminó buena parte del escrutinio definitivo y yo no tengo duda que esto va a ser así. Por eso hoy lo que venimos a exigir, a pedir, es la transparencia absoluta de los comicios que funcione la junta electoral, que haga lo que crea correspondiente, que para nosotros esa es nuestra mejor garantía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!